Bienvenidos, bienvenidas a un año más de la paja nocturna, vital, 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 vi 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 vi, antes de dormir. No hemos empezado, pero es como una especie de bienvenida a todos. Muchas gracias por estar acá y esperamos que este año empiece en febrero. Porque enero estuvo muy mal. Enero fue un mierdero. Ya empezamos horrible con el hijo de puta madre. A mí me ha parecido interesante. No, 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 no. O sea, esto es el equivalente a, creo que, ¿dónde fue que leí eso? Ha habido mucha creatividad en redes sociales últimamente que veían el mes de enero como el periodo de prueba de una compra de algo. El trial. El trial de siete días. Y dije, mamá, ya probé el mes del año 2021 en trial de siete días y no, devuélvame mi dinero. Eso, sí. ¿Vos crees que es el trial y entonces, por lo tanto, es una, va a salir mal el resto del año? Va a salir mal. O sea, la prueba no me gustó, quiero que me vuelvan la plata. Entonces, para vos es como una especie de pinta. Solo que de situaciones internacionales. Una pinta, pero en vez de el clima son situaciones internacionales. Sí, pero es que mucha gente dice, ¿por qué te interesa tanto lo que pasa en Estados Unidos? Nosotros vivimos acá de por sí. No, no, no. No nos va a afectar, dicen. Siempre dicen eso. ¿En qué le afecta a usted? Sí. Y yo, me afecta un pinta. No, de hecho, afecta a un vergo. Afecta a un vergo. Y la gente se antoja de hacer esas cosas aquí, de ponerse unos cuernos y una jacket de leñador, de peludita, e ir a invadir la Asamblea Legislativa. Lo que invadieron fue el Capitolio, ¿verdad? El Capitolio, que es el equivalente a la Asamblea Legislativa. Que es el equivalente a la Asamblea Legislativa. O sea, yo perfectamente puedo aquí mismo visualizar a un Celi Moguido y a un Albino Vargas unido a todos los neopentecostales y sindicatos armando un despelote vestidos con cuernos y peluche. Eso sí, baratito, comprado posiblemente ahí en Econo o algo así, en Pequeño Mundo. Los cachitos son de peluche. Eso es lo que les alcanzó a conseguir. Ahora, esta situación se está dando muy por el asunto de las elecciones. Fue como después de las elecciones. Todo, todo, todo esto es desde noviembre que viene. Exacto. Entonces, digamos, la situación en la que esto podría ocurrir en el futuro. Bueno, la situación en la que esto va a ocurrir en el futuro. No van a poder, sépanlo que no van a poder invadir la Asamblea porque la Asamblea básicamente es un búnker antibombas. Es un búnker anti invasiones, ¿verdad? Esa Asamblea no se puede ni grafitear, aparentemente, ¿verdad? O sea, dicen ellos porque supuestamente era un edificio de super alta tecnología y lo primero que pasó fue que se inundó. Se inundó un tanate, exacto. Ok, entonces, ya saben, si quieren invadir la Asamblea Legislativa, lo que pueden hacer primero es que la manguerean. Le van echando una... O sea, llegan todos con mangueras, ¿verdad? O sea, entonces van a hacer salir a esos diputados así rapidito. Esa es como la forma de hacerlo, ¿ok? Pero nosotros estamos en este momento haciendo una predicción de algo que va a ocurrir definitivamente. Sí, sí, pero este... Pero es que, vea... O sea, entonces pongamos música de predicción. No va a ocurrir... Es que no va a ocurrir este año. Porque nadie va a invadir nada este... Esa es la música de predicción. Sí. No sea hasta... Este año, o tal vez dentro de dos años más. No, ¿cuándo va a ser la toma de poder de Charlie? La... Pero cuando sea el traspaso sería dos mil. Es que en el traspaso de Charlie no va a pasar porque Charlie no se va a poner a decir que... No, 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 yo no... Yo no perdí, o no sé, o... Ah, pero es que... Yo no quiero entregar el poder. Es que usted está yendo a que la razón del pleito va a ser reclamo de fraude en elecciones. Correcto. Puede haber mil razones más para que se arme un desesperado. Pero es que el escenario, desafortunadamente... Yo sé que yo no soy una persona precisamente optimista. Pero es que el escenario que yo me imagino es este. Las próximas elecciones las gana Fabricio. Ajá. ¿Ok? Pasan cuatro años con Fabricio el presidente... Sí, sorry. ¡Uy! Sorry. Pasan cuatro años con Fabricio el presidente, lo cual va a ser un mierdero, ¿verdad? Básicamente un mierdero. Y Fabricio no quiere entregar el poder. A las siguientes elecciones que probablemente las va a ganar el PLN o el PUSC. Probablemente son los partidos que se van a fortalecer después de ese par, después del PAC y el... ¿Cuál es el partido, Fabricio, ahora? Fabricio se pasó a Nueva República. Acordate que Restauración hizo metástasis. Así es cierto. Y pasó a Nueva República. Nueva República, cierto. Que era Nueva República como en Star Wars. Ajá. Entonces, la Nueva República se va a negar a entregar el poder para instaurar el imperio, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde va a ocurrir, ahí es donde va a ocurrir la invasión. No a la Asamblea, porque la Asamblea no se puede invadir, sino a la Casa Presidencial, que sí es bastante invadible. Súper invadible. Desde que Luis Guillermo se voló los árboles que cubrían la enredadera ahí, el del portón, ahora quedó toda expuesta. Y jugando de sociable. Sí, porque Luis Guillermo Solís se voló la enredadera que cubría los arbolitos ahí, de la... De toda la... Una enredadera que cubría todo el portón de afuera, dice que para estar más en contacto con el pueblo. Y lo que hizo fue dejar esa vara súper expuesta para el reguero de sindicalistas que ya llegaron, porque en su momento creo que llegó al vino, ¿no? Un momento presidencial. Llegó así, entró ahí a la fuerza. No, estuvo afuera, armaron un despelote. También creo que recientemente los antipandemia. Sí, sí, los antipandemia, pero no entraron a la casa. Es que ahí... No llegaron hasta el portón. Ahí se llevaron hasta la putada de... hasta un centro de mesa, es decir, creo que se llevaron, ¿no? Sí, o sea... Se hicieron cosplay. No, y tiene una observación a propósito de la Asamblea actual, el nuevo edificio. Ay, que para algunos es un laberinto. O sea, le cuesta entrar hasta diputadas que trabajan ahí. Sí, lo que pasa es que, bueno, esa diputada no es precisamente... Digamos, si yo agarro a esa diputada y a un ratón de laboratorio y los pongo a hacer un laberinto... Gana el ratón. Va a ganar el ratón. Sí, 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 sí. Pobrecita Marulín, ¿verdad? Sí, sí, sí. No tiene. ¿Usted sabe esa mae? Mae, ahora, Marulín... Puta, yo espero que sea muy, muy, muy buena cortando pelo, porque usted sabe qué miedo ponerle la cabeza a esa mae. Todos dicen que no, no existe malo para todo. Bueno, bueno. Siempre, como dicen, tiene su talento escondido. Todos tenemos nuestro talento escondido. Entonces, de quién sabe. Incluso el que es inútil es bueno para ser inútil. Tiene talento. Ahora, no estoy diciendo, para evitarnos denuncias, ¿verdad? Que Marulín sea inútil. Estoy diciendo, en un caso aislado, que existe el inútil, que es bueno para ser inútil. Marulín es buena para hacer pelo. Para cortar pelo. Para cortar pelo, peinar, maquillar, no sé qué cosas hará. Pero, entonces, la predicción sería que en unos próximos cuatro, no, pongámosle que ocho años. Seis, más o menos. Seis ocurre. Ah, bueno, sí, quitando el gobierno de Charlie y el eventual de Fabrizio. Eso me da cosas, solo pensarlo. Es horrible, yo sé que es horrible, pero tenemos que hacer algo para que eso no ocurra. Pero no podemos estar invadiendo cosas. Pero tenemos que hacer algo para que eso no ocurra. Pero aquí va a ocurrir, aquí va a haber alguien vestido de vikingo, que va a entrar a alguna institución nacional, va a armar un despelote, se van a robar el bastón de Juanito Mora. ¿Alguien se va a robar el bastón que yo sostuve y con el que le sale las manos a Epsi Campbell? Oiga, si se roban ese bastón, esa foto va a tener, va a cobrar un interés histórico de museo. Esa foto vamos a algún sitio estos de imprenta, que le impriman para que se vea como vieja. Ah, sí, le hacemos un photoshopazo para que se vea vintage. En papel fotográfico antiguo y todo, y la vamos a vender al precio de la historia. Decimos, este es el bastón de Juanito Mora que fue robado por un revolucionario. No, esta es una foto con el bastón. Pero esa es la foto del bastón, porque el bastón ya no existe, fue robado. Autografiado por el mismísimo bastón. El bastón autografió la foto y el bastón viene autografiado por Juanito Mora. Ah, muy bien. La firma viene del bastón. Y lo vendemos en el precio de la historia, papá, y eso es una reliquia, papá. Una reliquia para negociarla. O sea, vos lo que decís es que si vos vas al precio de la historia, ok. Dada esta lógica, si vos vas al precio de la historia con esa foto, Rick te compra la foto, ok. No sabemos cuánta plata, pero vos le pedís a Rick que te autografíe, digamos, una teta, una pectoral, mae. Le decís a Rick que te autografíe un pectoral. ¿A mí? A vos. Volvés aquí a Costa Rica, vos podés firmar como Rick. Porque él te autografió. Porque vos serías el bastón firmado de Juanito Mora. Yo con la firma de Rick. Entonces podrías firmar. No, con la firma de Rick en la teta. Lo que hago es que vendo la teta en las comprimentas del mercado Borbón, ahí abajo. O sea, yo puedo decir, mae, esa es la firma de Rick en el precio de la historia. Guau. Esa es la metamorfosis aquí. Ok, está bien. Me gusta esa predicción, mae. De seis años a que se hace una revuelta similar a la que hubo en Washington, pero acá. Ok, dice que Otto, pero es que Otto no es tan fanático como Fabricio. Y Otto no tiene una... A ver, Otto no tiene un clan de fanáticos. Otto no tiene nada, mae. Y además Otto no va a quedar de presidente. O sea, tenemos que tomar en cuenta eso también. Acá el peligroso es la secta de los pentecostales porque es exactamente el mismo grupo que siguen a Trump. Gente, baja escolaridad, algunos mentalmente desequilibrados, que siguen a un chamán como de lugar. Que siguen a un pastor. Hasta la muerte voy. O sea, no se palmó esta mae. Y luego ya se investigó a la mae que balearon ayer, ayer no, el miércoles. Ajá. Y resultó ser una ex de la Fuerza Aérea, loca, pro-Trump, mil videos de selfie que tiene la mae cagándose en los blancos y que hay que regresar a la América que éramos antes y todo. La mae estaba demente. Y mae. Y mae es como Trump y otros supremacistas blancos son expertos en jalar ese tipo de gente. La gente más así, inestable, la jalan y se vuelven discípulos hasta la muerte de todos esos maes tienen ese talento. Vean, el talento oculto. Ajá. Tienen el talento oculto para jalar ese tipo de gente para que esté con ellos siempre. Por cierto, hoy tenemos un miembro del público presente que es ahí, no sé si se ve, al fondo. Ahí tenemos a... No fue el que se metió... Se hizo colado hoy, está nuestro amigo Steven, que es mi vecino de aquí. Básicamente el que... Es el que recogió el arroz cuando me... ¿Vos fuiste el que recogiste el arroz? Él fue el recogedor del arroz. Ve vos, ve vos. Sí, cuando ocurrió la catástrofe. No se lo comió. No se lo comió. No se lo comió. No agarró ni un solo... No, qué malo. Le picó nada más, le pegó un par de pellizcos. Un par de asillos a los camarones, ¿verdad? Porque me sabían un toque a vos, ¿verdad? Yo te recuerdo, épocas del colegio se habían parecido. Eso está muy raro. Sabor, a mí. Y estábamos viendo el despelote del Capitolio. Estábamos viendo ahí en CNN todo el despelote, ¿verdad? Y hay un momento en el que explota una de estas bombas de gas lacrimógeno. Entonces se escuchaba el... ¡Yeah, yeah! ¡Fucked! ¡No! ¡USA! 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 ¡Hi, Pence! Porque estaban diciendo, cuelguen a Mike Pence, ¿verdad? A Michael Pence lo querían colgar. O sea, tenían hasta una horca ahí para colgarlo. Ese es el vicepresidente. El vicepresidente que, según Trump, tenía que volcar la elección a favor de él. El ma, ni tiene ese poder. Así de ignorante es Trump, ma. Es que el vicepresidente ni siquiera lo apoyó nunca. No, fue que el vicepresidente se emputó y dijo, no, la verdad es que ya estoy harto de esto. Ya estoy demasiado. Yo voy a declarar oficialmente a Biden como ganador. Sí. Entonces, inmediatamente Trump dijo, Biden no tuvo los huevos de hacer lo que se le pidió. Y automáticamente... No, Biden no, el otro. Perdón, Pence. Pence. Más, automáticamente todos los seguidores del MAE, así como un culto, odian a Pence porque Trump se los dijo. O sea, el MAE que... Odien a Pence. Que amaban hace dos minutos. Si Trump dice, ahora él es el enemigo, era el enemigo. Más, ese es el nivel de peligrosidad de esta gente. Entonces, en medio de todo ese despelote, explota la bomba y gas lacrimógeno. Toda la gente se escucha, oh shit, oh shit. Y la gente, y se escucha un silencio sepulcral como por 10, 15 segundos en todo el Capitolio. Porque la gente salió corriendo y se quedó en silencio. Y automáticamente yo pienso en que, ¿qué vacilón sería que pasara el carro de la chatarrera en ese momento? Sí. Sí. Vecino de Washington, estamos recogiendo latas, lavadoras, cocinas, cosas en mal estado. La basura suya a nosotros nos sirve, incluyendo los tarros viejos de gases lacrimógenos. Vecino de Washington. Es cierto. Ay, pues no, no hay que reírse la tragedia porque nos va a pasar a nosotros. Es el punto, que no hay que hacer mucho chiste de esto porque acá nos va a ocurrir eventualmente. Yo me voy a reír. No, acá no, 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 no. Bueno, sí va a ocurrir, pero sí. Por eso, yo voy a tratar de hacer la mayor cantidad de chistes posibles para allá y para acá. De fijo va a estar metido en eso, Fabricio, probablemente René Barbosa, Coco y su pandilla, y del lado de las mujeres de la farándula, no me extrañaría que Leonora Jiménez. Porque le van a echar la culpa al gobierno de que contrajo COVID. Usted sabe qué bañazo, que hagan ese tipo de semigolpe de Estado y que parte de los que esté ahí sea Coco y pongan una foto de Coco actuando. Que el madre era ventriloco, madre, y que está haciendo un golpe de Estado, madre. Usted sabe qué vergüenza en los medios internacionales. Má, uno va a Costa Rica. Ok, la única carrera en la que uno puede triunfar después de semejante ridículo internacional es la carrera de comediante. Sí. Porque si usted va como ingeniero a trabajar en Estados Unidos y dicen, ¿de dónde es? De Costa Rica. ¡Ah, el que hizo un golpe de Estado, madre, cualquiera del triloco! Sí, ese. Yo me acuerdo el golpe de Estado, madre, cuando llegaron y mataron al presidente de turno, madre. ¡Qué bueno que le salió, madre! ¿Cuándo lo vuelven a hacer? ¡Guau! ¿Cuándo lo vuelven a hacer, madre? En cambio, si uno es comediante y uno dice, yo soy de Costa Rica, ¡ah, el lugar donde había un ventriloco, madre! Y uno, ese mismo, y lo más, ¡qué bueno! Ya es gracioso, uno. Ya uno es gracioso. Yo no puedo usar el eslogan que se usa siempre acá, la tierra del pura vida, país verde, sin ejército. Ese es donde un ventriloco hizo un golpe de Estado, madre. Ese mismo. Sí, ese es. Con orgullo, madre. Ese es. Vean los gringos, madre. Los gringos tienen cuatro años de tener que decir con toda la vergüenza del mundo que un empresario chiquito, hijito de papi, que ha quebrado todas las empresas en las que se ha metido y que la razón por la que hizo plata después fue por un reality show, se volvió presidente. Un reality show donde lo que hacía era despedir a la gente. Un reality show donde despedía a gente y ahora el maestro es el presidente de los Estados Unidos. Eso es. Es un bañazo. Diego, yo no sé si quieres que hagamos un programilla o lo dejamos. Diría que hagamos el primer programa del año. Sí, porque tenemos 53 minutos de estar. Ah, no, no, pero 53 minutos de mucho amor, ¿verdad? Bueno, démosle. Pero antes de arrancar con el primer programa del año 2020, pongámosle 2020 y que el puto año empiece en febrero, porque la verdad es que... De 2021. Bueno, 2021, para efectos cronológicos, sírvase el presente informativo. La Agencia Mundial Antidopaje determina que la cocaína, marihuana y éxtasis ya no son sustancias dopantes. Esto no significa que los futbolistas podrán hacer de dicho deporte algo más interesante, usando cocaína, como anotando constantemente goles a lo Maradona en el 86 o teniendo amigables conversaciones con el árbitro. Ma, ¿qué le pasa? Usted no era... Eso no era penal, ma. Eso no era penal. Yo le dije que no era penal, porque usted dice que es penal, ma. Cuando yo todo el mundo, todo el mundo sabe, todo el mundo oye esa vara, todo el mundo sabe que no es penal, ma. No fue penal, no fue penal, ma. Una dramatización. Video en internet muestra cómo disparan al aire para celebrar el año nuevo en un lugar de Zampa y bala perdida le da un carro en Heredia. Se cree que la AK-47 que se usó en el video se la compraron de Papá Noel. Los antisociales dicen haber disparado a las naves alienígenas que estaban por invadir el planeta entrando por el espacio aéreo de Zampa. Y como la bala llegó a esta Heredia, ya salió Jafet Soto diciendo que es un ataque directo herediano. Hamburguesa vegetariana de Burger King ya está en Costa Rica. Tiene torta elaborada a base de planta. La hamburguesa parece tener carne, pero no la tiene. Más o menos como la nueva película de Johanna Solano. Y la de Tito 12 también. Juan Diego Castro descarta inscribir nuevo partido político para el 2022. Entre las razones por las que abortó el plan de inscripción, el abogado afirmó que son demasiadas las trabas que le han puesto. Tribunal de Elecciones se defiende diciendo no sea necio Juan Diego, le hemos dicho mil veces que no se permite un partido de un solo miembro. Hágase unos cuantos amigos y luego hablamos. Y cuando le dijeron lo de que tenía que hacer amigos ya descartó. Contra todo pronóstico, fiestas de palmares sí se van a hacer. Sin embargo, la asociación cívica palmareña aclaró que habrá regulaciones y se aplicarán todos los protocolos sanitarios. Un vocero de la asociación dijo no habrá carruseles, ni tope, ni carnaval, ni conciertos masivos, ni borrachos, cogiéndose todo lo que se mueve, ni clamidia, ni hierpes, ni gonorrea y esperamos que con eso no haya COVID. Exempliado de Mercedes Benz en España, destroza 50 vehículos con excavadora mecánica. Los 50 Mercedes destrozados ahora tendrán que ser vendidos como Hyundai. Y parecido a como en España, siempre copiando, Exempliado de Casavita en Santa Ana, destroza las oficinas con una pala mecánica. Se cree que el Exempliado no quería destruir las oficinas de la constructora Casavita, sino que estaba haciendo un arreglo de las tuberías porque ahora trabaja para AIA. Las autoridades están preocupadas de que esta tendencia de destrozar casas con maquinaria pesada sea un nuevo reto de TikTok. Trabajadores de Centro de Reciclaje de la Municipalidad de San José reciben por error 13 vacunas contra el COVID-19. Ahora los empleados tendrán que ver cómo reciclan las vacunas, a ver si ahora sí reciclan algo. Se cree que dichas vacunas serán debidamente recicladas y estarán pronto a la venta de la Farmacia Informal Nacional, también conocida como Parque de la Merced. Noticia de última hora que pasó el miércoles, pero como lo estábamos grabando el programa, hoy decimos que pasa hoy. Grupo de trompistas alentados por el comandante Naranja, irrumpen el Capitolio de Estados Unidos para protestar contra las elecciones. Ataviados con banderas pro-Trump, irrumpieron en el edificio del Estado e hicieron destrozos para la vergüenza de la democracia estadounidense y la de sus propios padres, que también son sus primos. Se critica que varios policías hicieron nada o poco para detenerlos. La policía se defiende diciendo, no sabíamos qué hacer cuando los que protestan son blancos. Todo esto porque Donald Trump se niega a aceptar que perdió, lo cual lo hace el Jafet Soto de la Política Internacional. Twitter anunció que expulsó a Trump de su red social. Facebook, Instagram y hasta YouTube se han sumado a la causa de bloquearlo de sus plataformas. Si tanto quiere vivir en Estados Unidos de 1800, lo vamos a ayudar, dijeron. Si tomamos en cuenta la guerra que Trump le declaró a TikTok meses atrás, la verá difícil haciendo campaña por Tinder. Y las consecuencias no paran, porque el dictador norcoreano Kim Jong-un también planea demandar a Donald Trump, pero por plagio de personaje. También México y Canadá ya dijeron que ellos van a construir su propio muro y van a hacer que Estados Unidos pague por él. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital, antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Y el mundo entero. No vino el maestro al pandemia No vino el de con pandemia, a ese le gusta llegar en vivo Sí Cuando hacemos el programa en vivo Ramón Esto es La Paja Nocturna, yo soy Pablo Pérez Uno de los tantos locutores tartamudos de la internet Y de todos los millones, miles Trillones de podcast que hay en este país Y en el mundo entero Y eso es La Paja Nocturna El mejor podcast de este país Y por qué no, del universo entero Yo creo que del universo entero, por ahí Porque si hay algo que se ha demostrado Es que nos copian, pero en absolutamente todo Y cuando copian todo Lo de La Paja significa que se están guindando De La Naciente Que le brinda contenido a todos los demás podcasts Del país, del mundo Y según un nuevo dato que me han pasado Aparentemente también Estamos ayudando en la política nacional ¿Nacional? Esto no lo tengo escrito Pero sí me lo mandó rápido Y como por mensaje de Whatsapp Antes de que ya no se pueda usar Whatsapp Me va mandando un screenshot De dos videos Maritza la historiadora No me diga Me hubiera gustado que editara los videos Porque de esa manera Pues no me complico tanto Yo teniendo que buscar los videos Pero me pasó el screenshot de los videos Me dice No se lo va a creer Medina Pero parece Que alguien más los plagió ¿Y te lo escribió o te lo dijo? Me lo escribió y me mandó el screenshot Ah, no Todavía no conocemos la voz de Maritza la historiadora No O sea Pero como aquí me está ayudándose Lo dije bonito Si estuviera criticando Buscando oportunidades de mejora Le diría Aquí le mandan Esta voz es tan burlista Sí Aquí Pero vamos a hacer rápidamente Yo creo que esta sección se puede llamar Plagios a la paja Ajá Obviamente ya esto no es nuevo Ya hemos hablado varias veces De cómo implementamos el sistema de shows online El cual luego fue copiado por la NBA Luego fue copiado por la WWE Luego ahí con toda la plata del mundo Hicieron su sistema con pantallas Con nuestra idea Con su plata, nuestra idea Exacto Su plata, nuestra idea Luego Metallica nos copió el sistema también Para hacer un concierto virtual Con las pantallillas ahí en forma de avispero De avispero Nos copian a nosotros y a las abejas también Ajá Y a las abejas también, muy importante Posteriormente Adam Driver Que ya me corrigieron si es Driver Copió a Pablo Pérez en su imagen Maldito Ajá Posteriormente Keanu Reeves me copió a mí Para hacer su imagen de John Wick Eso ya lo habíamos definido anteriormente ¿Verdad? Y finalmente pues lo más reciente Pablo Montoya nos copió el chiste De los juegos de video Nos copió la idea del videojuego O sea, de esa idea del videojuego Cuando saquen ese videojuego Vamos a tener que ver Vamos a tener que matarnos Sí, sí En la corte Sí, vamos a tener que buscar una manera De asesinarlo a él ¿Verdad? Yo creo que lo más fácil Ve ahí es cuando nos estaban defendiendo ¿Verdad? Ajá Pues resulta que Tenemos una nueva Un nuevo ejemplo de copia De plagio Ajá Pero es previo a todos estos O sea, esta es técnicamente La primera copia No me diga Que ocurrió muchos años atrás Ajá Y ni siquiera es en materia de comedia Ajá Es en materia de política ¿Qué le diría yo Don Pablo Pérez Si le contara que hay un cortometraje En el que yo participé Y que una escena exactamente Tal cual fue copiada Para la campaña De presidente de Carlos Alvarado ¿Una escena? Una escena Esto me lo mandó Maritza La historiadora Yo no tengo que buscarlo La escena Se la copiaron del corto Sí Sí, mira Voy a poner este pedacito Muy rápido Vea Te lo pongo así Te lo voy a poner acá Te la pongo acá Te lo voy a poner acá Vea San Palo ahí Este es el final Ahí es cuando estoy En el cortometraje este Que se llama Primer Corte Viene la escena Cuando voy caminando Por el archivo Vea eso Voy tocando los DVDs Me asomo Una luz me ilumina el rostro Los ojos Ajá Y agarro este puto DVD Eso se los recomiendo Que vean el Les recomiendo que vean Este cortometraje Es bonito Es cuando estoy poniendo la hora Ahora Vea Ya viene Vea Carlos Tome 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 Ahí está Vea Vea la copia 2012 2017 2017 La misma mirada La misma mirada Pensando en el futuro Del país El mismo pensamiento La única diferencia Es que este Madre pues agregó A la intérprete De Lesco Que en ese entonces No era Estefany Estefanía Tu amiga Pero mae Esto me tiene Bastante indignado Saludo ahí No contra don Carlos Alvarado Porque él no tuvo la culpa Pero si tuvo la culpa El miembro de Mercadeo Que claramente Me copió Vea mae Mae es el mismo lugar Parece que fue en el mismo lugar Y todo si Obviamente Carlos Tiene más luz Porque él es la luz Del país Pero mae Esa era mi denuncia No pero Pero El de Carlos Lo están haciendo Con luz Con luz solar Le dices que nosotros Estábamos en Una situación Estaban en la pura oscuridad Ahí Pero a ese Ese si Le midieron ahí Para que le hiciera Un equinoccio En el Los puros ojos O sea Técnicamente No es copia A mi Porque Porque el cortometraje Es obra De esta chica Laura Pacheco Fue la que hizo Ese cortometraje Que se llama Primer corte Claro Laura Pacheco Conocidísimo En realidad no Y a mi se me Perdió También Yo tratando De ayudarle A la muchacha En ese entonces Era estudiante De cine Y ella me pidió Participar Y yo participé Y le dije Siempre que me hace Una copia Del corto Para poderlo tener Yo Y poderlo usar Para ponerlo Y publicarlo Está en youtube Está en el youtube Mío si quieren ver Primer corte Es un cortometraje Como de 10 15 minutos 10 minutos creo Y es así tipo De twilight zone Ah que chiva Si es una vara Si es una vara Que se queda Atrapado En su propio Cortometraje Oiga pero Pero que apropiado Es super volado Es super volado Entonces Pero Alguien vio Ese cortometraje Del departamento De mercadeo De Charlie Cuando estaban lanzándolo Se lo llevó Al jefe De campaña Y le dijo Quiero eso Eso Lo quiero aquí En Carlos Yo quiero a Carlos Aquí Yo quiero a Carlos Aquí No y ese es el primer Primer anuncio De Carlos Alvarado Ese fue el primero Primero para el MAE Presentarse como candidato Cuando todavía En ese entonces Carlos andaba como Octavo en la opinión Pública Lo que vos estás diciendo Es que muy probablemente Carlos Alvarado Ganó las elecciones Gracias A ese anuncio Y por tanto Gracias a la copia De tu actuación Que fue lo que Inspiró Ese Ese Cortometraje Carlos debería estar Muy agradecido Con vos Por esa Esa escena del MAE Caminando entre los libros Yo no creo Más bien Yo diría Que no sacaras esto al aire Porque Si se me hacía cuenta Que quedó En la presidencia Por su culpa Más bien Va a buscar Cómo matarlo Porque ese MAE Debe estar Así como Wow Wow El gobierno del Bicentenario Y esto ¿Qué pasa? Yo por meterme En compromiso Con el Bicentenario Por idiotas No pero No no Eso no es cierto Todos sabemos Que no fue por mí Ese MAE quedó presidente Porque nadie quería Que quedara Fabricio Fabricio Sí No votamos por él Votamos contra Fabricio Sí Esa es la razón Por la que quedó Es la verdad Es la purísima verdad Ahí no me puede echar la culpa Espero que mantengamos Esa Mantengamos Esa postura Todo el país Sí Uy Esto es una buena teoría Tal vez Laura Pacheco Tendría que averiguar Si Laura Pacheco Tuvo que ver En el video De Carlos Ajá Tal vez ella Lo que hizo Fue copiar Las escenas Dijo Esta me resultó Pero esta vez Voy a poner a alguien Que se vea bien En cámara Y pone a Carlos Sí Yo Es muy probable Que Que alguien Que conocemos Le haya hecho Ese video A A Charlie En ese tiempo Entonces Si le creo Que simplemente Haya copiado Sí Ok Inner jokes Hola Soy Javier Medina Y me alegra Anunciarles Que luego de dos años De contratar editores Despedir editores Posponer postproducción Y retornar el proyecto Mi Chinese Democracy Finalmente Está terminado Así es Mi especial de comedia Bendiciones Ya está disponible En formato de audio En todas las plataformas Incluyendo Spotify Apple Music Amazon Music YouTube Music Y muchas muchas otras más Busque mi perfil de artista Javier Medina En su app de streaming Favorita Y disfrute del show Que me llevó dos años Hacer, grabar, producir Etcétera, etcétera Y si le gustó Lo que escuchó La versión en video Tiene 15 minutos extra No disponibles En la versión de audio Visite javiermedina.net Slash tienda Y disfrute de la versión en video Por 6 dólares La descarga Y si no quiere descargar Tiene una opción De hacer streaming Desde ahí No le voy a llenar Su disco duro Puede comprar el especial Vía Paypal Tarjeta de crédito O débito Y si no se siente a gusto Con ese método Porque tuvo una mala experiencia Lo suyo no es la tecnología O simplemente le da miedo Ser víctima del call center Financiero de la reforma No se preocupe Escríbame a info Arroba Javiermedina.net Y coordinamos otras opciones Como depósito bancario Sinpe móvil O cuando pase la pandemia Favores sexuales Javiermedina.net Slash tienda Y disfrute de Bendiciones Radio María Las noticias Con mi rey Todo el conflicto gay Todo cabrón Nada pago crédito Oh oh Nada Mesh 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 Eso es otro nivel De gaynismo Si vamos a usar Medias iguales Mejor quédate ahorita Y nos ponemos a follar Aquí para que ya sea oficial Las mías son Las mías son rojitas Mis mediecitas De regalo Que nos regaló Ramón En el pasado show Que estuvimos basureándolo Un poquillo Diciendo que Que el mae Regalaba Regalaba de una manera Muy agresiva Que bueno De nota Pero no Muchas gracias a Ramón Y gracias a Sandra Que nos regaló Unos cabezones También Sandra Aquí Aquí lo tengo Yo si lo dejé En la casa Porque después Me para un tráfico Y me dice Que es eso Que anda ahí Y yo Es un cabezón Que me regaló Sandra Y me van a decir Usted está drogado Y yo les voy a tener Que decir Si Como supo Aquí está el Iron Mancito A mi me regaló Un Deadpool zombie Uy Deadpool zombie Super chiva Si no Aquí está el Iron Mancito Cuando aterriza Esta es la posición Cuando aterriza Ah Está bonito Si Entonces De ahí no Muchas gracias Por todos los regalitos Que nos han dado A lo largo Y también Nos mandó saludos Cristian El ganador De la Patechancho Que la Patechancho Dicen que la Que la pasó Super bien Pero que No nos guardó Porque Porque No sabía Cómo hacérnosla llegar Cómo hacérnosla llegar Era muy sencillo Era muy Era para cantarlo Para que Quedara ahí Tranquilo Todo el mundo Está así Igual que vos Todo el mundo Está texteando Ahí Mientras nosotros Estamos aquí Haciendo arte Para que vea El interés De la gente Nada más Estamos Prediciando el futuro Eso es todo lo que Estamos haciendo Nada más Acabamos de anunciar Una mierda Que va a ocurrir En seis años En el país Y que Charlie Alvarado Me plagió Solo eso Pero no es interesante Este Que Que sucio May Ya se fue Ya se escondió El otro Ay que bueno Este Si pero Pero Que era Se me olvidó May Si May Se me olvidó Ah no Que muchas gracias A los A los Por los regalitos Y muchas gracias A la gente Ah que La pata de chancho May Que Que puta Nos hubieran mandado O sea yo le puedo dar La dirección a ese May Y me la puedo hacer llegar Por un Uber Eats ¿Verdad? Pero no Si digamos Se hizo zampadas Dos kilos y medio De carne Nada que Nada que no se pueda Meter en un Tupperware Y mandas ahí Mándame tu ubicación Tu ubicación O venía a recogerla Aquí a Yo por chancho Voy a Si si Tantas opciones que hay Ir a recoger No pero el May Estaba muy contento Porque vea Llegó Se sentó a la pata De Catherine La pasó súper bien Después de eso Este Se tomó una vibra Tenía tiempo De no salir Se pega la pata De chancho Venía con Con camiseta De la liga Y gana la liga El May Se cae en la banca Esa fue No se le cae La vibra Por respeto Al May No Ese video Esa parte Fue borrada Completamente Del video final Del programa Pero Estaba registrado En video Como que la borró Yo la debo tener Uy no la tengo Yo creo que ya Yo me volé la tarjeta Ahí sería De hecho es La grabación tuya Porque era la grabación De nosotros De espaldas Y el público Que madre Eso fue como Al puro 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 final Al puro final Cuando nos estábamos Sacando la foto Ya cuando Nos habíamos sacado Inmediatamente Después de sacarse la foto Antes de sacarnos la foto Inmediatamente Antes de sacarnos la foto Porque ahí fue Cuando Cristian Se levantó Así Y luego El May Cuando se acomoda Mal en la banquita Que ya les habíamos dicho Que había que acomodarse En una posición Al centro Pero no a los costados Porque la banca Se desbalancea Y se nos fue Ese muchacho De Jupa Se fue de espaldas Y no se le riegó La vibra Pero no se le riegó La vibra No, pero es que Se cayó Se cayó de forma grácil Porque se cayó Se cayó Divertido Todo el mundo se rió El May Casi que ni se ensució No, no, no No se le riegó la vibra Se levantó Y ni siquiera fue como Ay, qué vergüenza No, el May se levantó Así como Ahí lo tienen Eso fue una caída La liga va a ser campeón La liga va a ser campeón Me pego una pata chancho Me pego una pata chancho ¿Quién se ríe ahora? Me caigo Me vale Qué fuerte O sea, los premios Darwin Del 2020 va a ser complicado Buenas Bueno, espérense Para ver quién es Tu amigo César Luis Segura Dice Buenas Les deseo un excelso 2021 Quería consultar su opinión Sobre lo siguiente Dos puntos Es normal que me indispongan Los maes Que para toda ocasión Usan chanclas Ejemplo extremo Más que se ensuetan Y andan con pantalón Por el frío Que está pegando Pero aún así Se ponen sus chanclas Y van al supermercado O a cualquier restaurante Ojo No tengo ningún fetiche Enfermizo de pies Solo que hay cosas Que me parecen informales Al extremo Saludos Y chasquidos Yo no sé Pero si alguien tuviera Un fetiche Enfermizo de pies Eso es exactamente Lo que diría No tengo ningún fetiche Enfermizo de pies Si es el legítimo No es por ser racista Pero Es eso Yo no tengo fetiche de pies Tiene fetiche de pies Yo no soy homofóbico Pero Ajá Lo que usted va a decir A continuación Va a ser homofóbico La única frase Que usted puede Completar eso Sin ser homofóbico Realmente Es decir No es por ser homofóbico Pero el otro día Yo me estaba merendando Una poronga Y no me gustó Madre La verdad es que No me sentí cómodo Madre Y luego me dolía No es por ser homofóbico Sí Y entonces uno dice No, sí, está bien No sos homofóbico Es válido No sos homofóbico No, no, no Está Ya quedó claro Que no sos homofóbico Definitivamente Te estabas comiendo Una poronga Y creo que no soy gay Dice el madre ¿Y cómo te diste cuenta? Vieras que no No sentí cómodo Esa poronga En la boca No sé No, no Las cordales No, no me sentí bien No, no Creo que no soy Pero doble mérito Al madre Por probar Por probar Por el hecho de que probó Totalmente Es algo que uno dice Bueno, qué criterio más abierto Exacto El madre dice Seré gay Bueno, no sé Hasta que me como una poronga Sí, sí Dice Man, necesito buscar a un gay Para probar Exacto No, no, no No, no ¿Para qué un gay? Una poronga Sí, una poronga Una poronga cualquiera Sí, además ¿Para qué están los amigos? Exacto Dice Man, ¿usted quiere saber si usted es gay? Claro, yo lo ayudo Se la saca el amigo Pero usted es gay No, no No, no, quiero saber Yo lo estoy ayudando a usted, güey Yo lo estoy ayudando a usted Yo lo estoy ayudando a usted Exacto Es el relato de machos, papá Qué bueno el relato de machos Que se están Entonces Dice que si es normal Dos más Que no son gays ayudándose A ver si son Qué buen sitcom sería ese, man Eso es lo que debería estar A las 7 de la noche En Canal 7, man El lugar de esa mierda Que están haciendo con Juan Bainas A no ser que puedan a Juan Bainas Y a Chivolo A hacer esa escena A hacerse la escena La prueba gay, verdad Eso sería todavía mejor A pecadito No sabes Si vas gay Y Juan Bainas Viera que no sé Si me cuadran los hombres Le puedo comer la poronga Teletica Si ustedes hacen esa escena Y la ponen en esa sitcom Yo me comprometo Aquí personalmente Quiera Medina o no Anunciar Anunciar ese programa Siempre En todos los podcasts En los que yo esté Es más Anunciarlo diariamente Por el tiempo En que esté al aire Pero hay que cambiar Ese programa Hay que cambiar el título Al programa Los Vargas Los enredos de Juan Bainas Se llama Los hermanos Los Vargas No Los enredos orales De Juan Bainas Ah No es que Es que hay otra Ah vos decís la nueva La nueva Que son ellos dos mismos Si 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 Pero ya se fuera de personaje Exacto Si si Bueno son otros personajes Son otro estereotipo Otro estereotipo Ajá Diga ese sería Los vergas Los vergas Mira Cris Y yo pensamos al mismo tiempo Pensando en vergas Los dos Ay que bonito Ay Cha Cristian Está ganándose Está luchando Por ese puesto Estamos luchando De escritor De aquí La gente Está metiéndole Golpes a esa ventana Para entrar Ok Este Si De Eh Es normal Que lo indispongan Un poco Y si es normal O sea Imagínense O sea Alguien Alguien en chanclas Con Los chanclas Estamos hablando De chanclas Por ejemplo Si uno anda Unas medias Tuanis Como la que nos regaló Ramón Y anda en chanclas Es super polo Pero de alguna manera Es un tributo A las medias De Ramón A las medias Bueno Ahora está de moda Con los trajes Masculinos El usar los pantalones Todos picapollos Para que se vean Unas medias Muy pintorescas ¿Has visto? No, no No había visto Ahora está de moda Que vos usas traje Pero que el corte Sea muy 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 alto Muy alto Exacto Si picapollo Que le llaman Para que cuando te sentes Tengas unas medias Ojalá con rayas Rombos Verdes Rojos Amarillos No sé por qué Ahora la moda Es que sea un semáforo De esa vara Si, si Que la gente diga Este No me vea a los ojos Véame en las medias Porque mire Creo que es una estrategia Política Como saben que Si los miras a los ojos Te das cuenta Todo el mierdero Que tienen por dentro De Alma Entonces la gente dice Si, pero Que buenas medias Tiene Trump Que buenas medias Tiene este político Que buenas medias Tiene Ted Cruz Y Mitch McConnell Y todos esos más Así Las medias Este Pero Pero Si O sea A mi me gusta La frase Que final Que dice Hay cosas Que me parecen Informales Al extremo Eso suena Como Hay cosas Que me parecen Informales Al extremo Suena como Para que diría Un profesor De orientación De cole Si 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 Ok Vamos a ver Yo creo que No sé si es normal Pero digamos Hay personas Incomoditas Como Como usted Por ejemplo O yo O sea Porque O sea Por favor Yo Vos te acuerdas De Max Vos te acuerdas De Max Del Acid Bar Max Max el mae grandote Ah si Max Max es un mae Max me cago en Robert Powell Exactamente Max es un mae gigante De este tipo De personas Violent Bueno ya no Ya ha cambiado mucho Porque ya se ha hecho roco Pero es un mae gigantesco Pelón De esos maes Y violentos Que se agarran Y tras eso Sabe volar Golpes Sabe pelear Pues entrenador Y se agarraba Con cualquier Se emborrachaba Entonces era un fucking peligro Era tener un toro En una cristalería Cuando el mae Se emborrachaba Enjachaba a la gente O sea Iba pasando un mae Y al mae No le cuadraban Los zapatos Del mae Que iba caminando Y lo enjachaba Por los zapatos Vos no te acuerdas de eso Iba a los shows De comedia Al mae Entonces nosotros siempre le decíamos Mae Tranquilo No hagas Porque no le gustaban Los zapatos de alguien Exactamente El mae llegaba Se emborrachaba Y decía Entonces cada vez que pasaba La persona Le alzaba bronca Y era como Como ver un carepicha De estos Con esos Hijueputa Zapatos Entonces ver un mae De esos Entonces los maecillos Que pasaban así Como viendo para abajo Porque era como Está bien Mis zapatos son feos No sabía que Que provocara la violencia De alguien Y ahí empezaron a andar En chanclas Entonces imagínate Alguien así Con lavar las chanclas O sea Hay casos extremos Digamos Eso de Max Es anormal Pero digamos Que a uno le irriten Las chanclas Con medias En alguien Que se acaba De ensuetar Me parece Completamente normal Y yo no tengo Tanto problema Con la chancla Porque Tuve un amigo Hace muchos años Que el mae Siempre Toda la vida Desde que lo conocí Siempre era con Con chanclas Siempre Se cambiaba el pantalón Y la camiseta De vez en cuando Por dicha Pero no cambiaba Esas hijueputas chanclas Nunca No estamos hablando De Perrillo No porque Perrillo Ya cambió Perrillo ya tiene Desde que se hizo Padre de familia Ya aprendió a usar zapatos Pero este mae Siempre da chanclas Para arriba y para abajo Ahora Parece que la paternidad Es buena Para las ventas De zapatos Claro Ahora respondiéndole a César A mi no me molesta Tanto el mae Que anda chanclas Siempre Los que si me hinchan Las pelotas Y no se si vos te acordas Porque los vimos En escalante La última vez Que hicimos el show En vivo La última vez La última vez Que hicimos el show En escalante En vivo No esta Que acaba de pasar Si si la que acaba de pasar Que fue lo que vimos Voy a caer mal Pero tengo que decirlo Los amigos de Daniel No soporto ver A gente En una de las noches Más frías Que hay En diciembre Y es esa gente Que insiste en andar Con hijueputa ropa De playa En la ciudad Y se que se van a enojar Yo se que son amigos De Daniel Estaban ahí En barrio escalante Cuando grabamos Pero me vale Son esos hijueputas Que andan Temblando Pero se niegan a andar Con otra vara Que no sea La puta chema de tirantes Con una camiseta de tirantes Con la puta pantasurfa Y con sandalias Y andan por ahí Caminando Máe Dejala fumar mota Y todo Y vos dos veces En toda la vez Están así Máe ¿Por qué no se puso Un pantalón? Máe Es que yo tengo la playa Es que yo tengo la playa Cuando fuiste a la playa Máe Hace tres días Es que putas Que juegan De que andan en la playa Por dentro No sé si es una Declaración de playerismo Una mierda así De playerismo Y necesitan andar Con la hijueputa Pantaloneta Y la playa Miren como me gusta La playa Vean Veanme Y congelarme Las pelotas Hacen 18 grados En San José Pero aquí estoy sintiendo Agarabito por dentro Come mierda Y tras de eso Con chanclas Con medias Naná ¿Qué? No, no Eso sí No se pone en medias Si se pusiera en medias Sería para patearles el culo Sería para golpearlos Pero sí Esos son los que a mí Me molestan Los de la ropa de playa Esos sí son Pero de hinchar las pelotas Y sorry a los amigos De Daniel Si escuchan el programa Pero No era necesario Ahí vimos Me hubieras dicho Ahí vimos unos más Pero es que ahí estaban Yo los vi Están todos ahí Más Sí, más Qué hoste La sueta Qué hoste Eso la sueta Qué hoste Eso la sueta La sueta Interrumpe Mi libertad Mi playerismo Yo ando Mi playerismo ¿Playerismo existe? Playerismo No Una doctrina Que les obliga a ser De la playa Siempre Sí, sí, sí Que uno ve personas Que a mí me encanta La playa Yo trato Que uno ve en Twitter Gente que es como Me propuse una vez A la semana Ir a la playa En el 2021 Coma Mierda Persona blanca De clase alta Coma Mierda El que raja De que Ya hacía falta Playa No venías De hace dos semanas Y andate Carajo Es privilegiado Oh dios Excepto a los pájeres Que son así Esos no lo pueden hacer Siempre que se conecten Con nosotros En vivo Por favor O sea Pues esto es más Con la pantaloneta Surfa Y encima la pantaloneta Surfa Solo tiene una bolsa Tiene o una Acá en la pierna O una atrás Y entonces En una sola bolsa Andan Las llaves La billetera El hijueputa Encendedor La putada Que hacen para triturar Y picar la mota En una bolsa Que está a punto De explotar Porque se niegan A usar otras bolsas Porque ando Mi panta Surfa Entonces ¿De qué andan La panta Surfa? Esa bolsa Es como un tumor Ahí Esa bolsa Parece un tumor Exacto Es como Es como un Kinder sorpresa Entonces Se les va cayendo La panta Entonces ya tienen Medio culo Pelado afuera En el mejor De los casos Andan un boxer En el peor De los casos Ahí andan Con la alcancía Afuera En un statement De playerismo Rarísimo Ahí Es molesto Inviertan un poco En lo que se ganan Vendiendo mota En Jacob Y comprense un poco De ropa Para la ciudad La paja nocturna Humor artesanal Hecho a mano La paja 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 Pregunta Pregunta De los últimos días Ay me encanta Y la mejor ofrenda Parte medias Y dos cabezones Bueno las medias De Ramón Me han servido Montones Porque no sé Si has visto Pero en este Bueno aquí Steven no me va a dejar No me va a dejar Ahí está Ahí está escondido Detrás Asomate un toque Ahí está Steven no me deja Mentir Acá es súper frío En las noches Entonces Esas medias Son gruesísimas Entonces si me han Me salvaron Gran parte de diciembre Y los regalitos Del Tony Stark Y el Iron Mancito También son ofrendas Bonitas Yo diría que la ofrenda Más grande Que ha recibido De la iglesia Vino de parte De mi propia familia Que fue mi tía La cual Me metió Dentro del De un O sea Me abrió una cuenta De su Disney Plus Anual Entonces tengo acceso A todo Disney Plus Por un año Oiga pero Eso no es una ofrenda De la iglesia Starkeana Porque yo no estoy Viendo de ese Disney Plus Ah ahora si quiere Ver beneficios De la iglesia Todo el tiempo He estado Que puta Otra religión Mierda Yo no soy parte De esa iglesia De esa iglesia No me interesa Vieras que me dieron Un año de Disney Plus O sea su tía dijo Somos obispos Voy a donarle Somos cofundadores ¿Verdad? De la iglesia No yo quiero aclarar esto Su tía le dijo a usted Voy a donarle Esta cuenta Disney Plus A la iglesia Starkeana Pero no lo dijo así Pero así lo interpreto O sea ella me dijo Tengo este Disney Plus Por un año Y quiere un usuario O sea me hizo un usuario Que barbaridad Tengo acceso A un año de Disney Plus Para ver todo Y todo Marvel Que es lo que nos incumbe Aquí en la iglesia Starkeana Del chasquillo De los últimos días ¿Verdad? Que es el El estudio De las tres fases La fase 1 La fase 2 La fase 3 Y irnos preparando Para la fase 4 Ok Yo tengo Yo ya vi El mandaloriano Agárramela con la mano Que barato Que barato Que barato Oiga ese si lo tenía rápido ¿Verdad? Ahí para la canción No Bueno No sé si Esa canción la tenía Súper Súper No sé si se verá Pero hay un botón Ya preparado Que dice Agárramela con la mano Vamos a ver si lo podemos Compartir acá Ahí Puta madre La tecnología Ay no 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 enfoca Cuando yo dije Mandaloriano Se encendió esa vara Así Pling Y el madre Uh Pa Si 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 Ya lo tenía planeado Para que dijera Agárramela con la Cualquier cosa Cuando eso ocurre Yo ya tengo el botón ¿Qué hace? Bueno este ¿Qué te pareció? Está magnífico Me gusta Es una Es tecnología Esa es la tecnología A la que hablaba Bill Gates Cuando decía Que esto es lo que vamos a hacer En el 2021 Años Años de años Evolucionando tecnología Para que este mal Agárramela con la mano Tengo un botón Con el título Agárramela con la mano Y que suene We are the champions No yo decía Que ¿Qué te pareció De Mandalorian? Ah este Está Está muy bien hecha Está muy bien hecha Lo que pasa es que Es que yo Lo que me pareció rara Fue la historia O sea está bien contada Y todo Pero básicamente trata De un madre Que es un sicario O un cazarecompensas Que lo mandan a hacer Ok Un cazarecompensas Que lo mandan a hacer Un trabajo de sicariato Pero Pero cuando llegan Le dicen Me lo puede traer Vivo o muerto Nada más Muerto le pago menos El madre va Agarra a lo que tiene que agarrar No importa lo que sea El madre va y agarra A lo que tiene que agarrar Porque él es un profesional Y no vio que era Y Exacto No vio lo que era Todo está bien Aquí lo tengo Pero Se da cuenta De que esa carajada Que agarró Es Extremadamente Es peligrosa O sea Ese bicho es peligroso Por lo cosi Es peligroso Porque Por lo cute Agarra a un rinoceronte Extraterrestre Y lo levanta Por los aires Ok En ese momento Cuando lo salva Él lo que lleva a derecho Fue Echarse a esa cochinada Y llevárselo muerto Aunque gane menos plata Ese madre Mueve cosas con la mente Pero le salvó la vida No te das cuenta Que es un Es un Es un Es poderoso con la fuerza Pero yo estoy hablando Pero yo estoy hablando De lo profesional Que debió haber sido Ese sicario Debió Apenas Le salvó la vida Porque casi lo mata El rinoceronte ese Debió haberse acercado Al bicho Y debió haberle dicho Muchas gracias Por salvarme la vida Ya que estás dormido Toma esto Pum pum Dos riflazos de láser Y se lo lleva Le lleva Dos lacerazos Lleva las orejas Del bicho Ese espantoso Se las tira al madre Y le dice Cuanto Cuanto me da Por esa cochinada Usted no tiene alma Como es un bicho Espantoso Es baby Yoda Esto como quiere Agarrarla Me encantan Las caras Y el otro hijo Está pensando En balazos Me encantan Las caras De indignación Las orejas Del bicho espantoso Que tiene arena Donde debería estar El alma Qué hijo de puta Es que las caras De suyas Valen plata Es que este Vuelvo a ver Y esta novia Así como Y está la otra Y este Está como Sí, sí, sí Aunque yo creo Que ya sé Qué está diciendo Monstruo Sabías que El que hace El Mandalorian Ajá Es el mismo Que sale en una serie De narcos Tiene un papel En narcos ¿Nombre? Es Pedro Pascal Ah, no sabía yo Es un actor Chileno gringo Habla perfecto español Habla todo chileno Habla gente Cuando lo entrevistan Habla así como Como ganar Y él sale en narcos Y él sale en narcos Así que si mis cálculos Son lo correcto Se le juntaron Los dos personajes De The Mandalorian Y de narcos Entonces cuando tenía Que agarrar al Baby Yoda Pensó Uy, si vivo lo agarro Mejor me lo dejo Para cobrar más En otro lado Qué güey Eso fue Hizo como un híbrido Ahí De los dos personajes En narcos Aprendió el valor De Yoda Vivo Y dijo Mejor no se lo doy Al cliente este Sino que lo vendo En otro lado No Después el mae va Y entrega al bicho vivo Que ya por sí es peligroso Y después Que no es peligroso Es bueno Salva vidas Él no sabe eso Nosotros sabemos Porque se nos parece a Yoda Pero Pero El mae no sabe El mae nada más Está viendo un bicho Que mueve cosas con la mente Y que alguien lo quiere Ok, entonces Tras de eso El mae dice Esa misión Es una misión Muy tierna Así es que voy a ir A llevármela Fuck, mae El mae no sé ¿Dónde está tu Mandalorian 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 Mandalorianismo Es como el playismo Como el playismo Él le sigue la ideología Del mandalorianismo Exacto ¿Dónde está tu Mandalorianismo? A esta situación Ay Es que Es que Hay muchas cosas Bueno, viste toda la serie completa Las tres temporadas Sí, mae De hecho la vi En dos días Sí, con las tres temporadas Las tres temporadas ¿No son dos? Dos, perdón Sí, sí Tres son las de Estaba confundido Con otras temporadas ¿Dónde? No, es que Ya se acabó el programa Porque no quiero verla No, es que estaba viendo También estaba Como estaba viendo The Crown Y The Crown Y The Crown El fanservice El fanservice Siempre es necesario Pero ya había Es vital Ya había un montón De fanservice Por todo lado Durante todo el transcurso De la serie No sé Se me hace un poco Un poco cursi Ese tipo de cosas Pregunta Sandra ¿Cuál de todas las series Que va a lanzar Disney Este año Está esperando más? Y yo La que más estoy esperando Es la de Loki La de La de La del hermano de Thor Loki ¿Plocki? ¿No es el pato ese De los Tiny Toons? Primero el bicho feo ese Ahora el Plucky No, Loki El hermano de Thor El malvado Que bueno Es como malo a veces Y luego es bueno Y luego es malo Y luego es incomprendido Y luego es un emo incomprendido Es un cambio rarísimo El malvado cambia Personaje todo el tiempo El malvado El dios con trastorno Bipolar Es como los republicanos Pro Trump Más o menos Cambian hoy De bando Y así Entonces La de serie de Loki Es la que más quiero ver yo Aunque esa de WandaVision Con Vision Y con Scarlet Witch Está rarísimo Esa siento que hay que verla Con un ácido En la jupa Para lograr Como disfrutar Al lado de entenderla Son puras alucinaciones Bueno ya tengo una más que ver WandaVision Yo quiero que hagan una Y ya tengo Una más que ver Y algo que hacer Ay que bonito Ya Ya te dimos un propósito En la vida Si porque digamos A mi alguien preguntó Fuera de Mandalorian Y Y Soul Que otra Que hago con Disney Plus Que otra cosa Hago con Disney Plus Desinstalarlo Es que Disney Plus Esa es mi respuesta Disney Plus Está más pensado Para todas las familias Sobre todo Tatas que tienen Chamacos pequeños Porque esa va a ser La niñera Para dejarlos ahí conectados Esa es la niñera Literalmente Y hablando de Crown Ya para irnos Para la pura mierda Este Vieras que Que yo Yo juraría Que le escuché Un chiste A un compa Que decía Tengo una amiga ¿Cómo es? Tengo una amiga Tengo una amiga Que es una princesita Y no porque Se crea mucho Sino porque Se despichó En un accidente De tránsito Debajo de un túnel Y ese chiste Me parece Horrible Horrible Porque Porque A mi me parece Un horrible spoiler De The Crown May No había llegado A esa temporada Huevón Puta May La última temporada Terminó con Diana Llorando Nada más Diciendo Puta en la familia En la que me vine a meter En qué momento Me casé con esta hijueputa Ahí es donde queda La última temporada Ahora ya me spoileaste Lo del hijueputa túnel Envía tus preguntas Profundas y existenciales A Info Arrobalapajanocturna.com O por medio de mensaje privado A nuestro Facebook Y o Twitter Arrobalapajanocturna Y te ayudaremos A saber A quien no preguntar Nunca más Gente Agradecimiento A todos los asistentes Al show En vivo de hoy Que andan ahí agazapados Parece 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 que estás Amueleando Algo raro Parece un stalker Ahí Por dichas aquí No en una escuela La verdad Este madre decía Acerca la mano Ahí está Ahí está acercando la mano Yo no sabía Yo no sabía Que me tenía Este madre nada más Venía a verme Y vos lo haces así Participar Papá Sí, sí, sí Es al lado ¿Quiere estar? Participa Va a salir en cámara Por eso se vistió Ay, qué bueno Por eso se vistió Por eso se vistió Exacto Que no estaría ahí En pijamas Sí, sí, sí Sí, sí Ya le dije La próxima vez que tengas Que el baño anda a tu casa Esa la parte Wow Tocó Y ya Este Muchísimas Sabía Bueno Por si está corto Eso no le dijeron A John Dillon Uno que no supera Lo de John Dillerman La próxima vez Voy a ponerles el video De la intro Del programa A John Dillerman Para que lo vean Mi culita Mi culita Es necesario En fin Vamos a terminar El programa de hoy Haciendo las cosas Como se deben Y eso es Rezándole a los santos Santas y santes Que han hecho posible Este programa Y esperamos que nos acompañen En lo que resta Del año Odio esta sección Pero 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 No sea Yo ¿Cuál Pandemia? No sea Angry Bird Angry Bird Santa Sandra Chacón Gracias por Regalarnos a Cada uno Un muñeco Cabezón Santa Catherine Rodríguez Que este Nuevo año Consigas las metas Que persigues San Fabián Duarte Que este año Consigas a alguien Para Amarte Beata Anderson Noi Cuando se haga marinera Va a decir Ahoy Pues pucha Como cuesta Beata Cruz Bertalía Con la paja De año nuevo Goza De noche Y de día en la piedra Amén Oh wow Oh wow Y del mundo entero Y del mundo entero Muchísimas gracias gente Esto fue la paja nocturna Versión 2021 Son Un público maravilloso Muchísimas gracias por acompañarnos Y por acompañarnos el año pasado El año pasado Si Y espero que nos acompañen este año Y que la pasen muy bien Este año Que todas sus metas Las logren alcanzar Y si no tienen metas Entonces que no las alcancen Pero que les vaya bien Si que Aunque no tengan metas Que les alcance Exacto Yo no tengo Es que puede ser que haya alguien Siempre me preguntan ¿Cuáles son sus propósitos De año nuevo? Mi propósito es no tener propósitos Que le vaya muy bien en eso Son mis deseos con estos De ganas de preguntarle El que Esperemos que tengan En la medida de lo posible Todos estén bien Lo principal La salud Ya veremos dinero y amor Como está Esperemos que todos estén en orden Recuerden Este próximo sábado 16 Todos afuera De casa presidencial Listos a protestar En contra del presupuesto Contra artistas Vamos a ir Debidamente armados Con nuestros cascos Y nuestras gorras De Make la paja great again Make la paja great again Make la paja great again Entonces Nos vemos ese día Y no mentira Nos vemos el sábado Otra vez cuidándonos De cuarentena Si vamos a estar Vía online Remota aquí Este sábado 16 Esperen nuevas cosas En el transcurso De la semana De clips y cosas inéditas Que van a salir de la paja Así que muchas gracias Por acompañarnos en vivo Usted que está en su casa Esperemos que Nos siga siguiendo Recuerden hacerle like Muy importante A la paja En YouTube Y en iTunes O Apple Podcast Hacerle las 5 estrellitas Y dejar una hermosa reseña Decir son tan buenos Son tan guapos Los amo Son lo mejor del mundo Son tan buenos Que todo el mundo los copia Etcétera, etcétera Porque eso nos ayuda A subir en el escalafón De podcast Y cerrarle la jeta A los que dicen Que son los número 1 Exactamente Muy importante Y ahorita vamos a estrenar Ahorita vamos a estrenar Imagen Imagencitas Ahí como que vamos a Vamos a cambiar un poquito Ahí alguna Va a haber cambios plásticos Va a haber, sí Muchísimas gracias gente Nos vemos la próxima semana Chau, chau, chau Chau Chau